No me gusta el sol, no me gusta el sol Me estoy conmigo y yo me estoy conmigo Juma la música y yo me gusta el sol No me vale la madre, no me quiero No me vale la madre, no me quiero grabar Estos sonidos de amor, estoy conmigo Eso, eso, eso En la boca, en la boca 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 En la boca Ok, ok Trame tu Don el coño Lo pasé en la cara A ver, a ver, a ver ¿Qué va a pasar? Ahí va, ahí va ¿Para si? Eso Ahí tiene su momento de hablar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora No tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!